Para hacer... Perdón, este es el tuit que yo leí, me parece que le contestaba a alguien que le escribía y le puso, no necesario, es puro amor, yo lo veo con esos ojos, no tengo la mente podrida, todo bien, o sea, como que ella realmente lo hizo con la intención de reflejar ternura y amor. Pensemos algo, Mariana. Y no pensó que nadie podía tener otra lectura. Ella sabía perfectamente bien que esto iba a provocar polémica. Yo apoyo a, me parece genial lo de caras, genial lo del fotógrafo, porque lograron que estemos todos hablando de esto y lograron vender y me parece genial porque yo haría lo mismo. Ahora, yo como madre no haría jamás una foto así. Está bien, pero hay que... Como editora sí lo haría, obvio. Evaluemos, digamos, qué es desnudez para cada uno.